Hidalgo Noticias MX presenta. Gracias, buenos días señor presidente, buenos días a todos. Mi nombre es Silvia Díaram, vengo de la ciudad de Toluca y soy de un canal alternativo titulado Intelectua. Señor presidente, mi propuesta es la siguiente. A todos los ciudadanos, de manera voluntaria o involuntaria, se nos quitan unos centavos a la hora de pagar cualquier producto con el pretexto de que no hay cambio, con el pretexto de que no hay monedas o con el pretexto de involucrarnos en algún programa social. Mi propuesta es la siguiente, señor presidente. A veces no, ni siquiera tenemos la alternativa de decir sí o no. Pueden todos esos centavos, señor presidente, que se nos quitan a todos los ciudadanos a nivel nacional, pasar a formar parte de Petróleos Mexicanos para ayudar al rescate de Pemex. Bueno, entiendo que esos planes son en efecto voluntarios. Es lo que desee la gente aportar, no para el gobierno, nosotros no estamos planteando el que te queden esos recursos en el gobierno. El gobierno es más que nada un asunto del comercio y de la sociedad. Pero en ocasiones, como por ejemplo, en los recibos de teléfonos, ahí viene un redondeo que supuestamente es aplicable al siguiente pago. Entonces, si no es así o si no se ve reflejado en el siguiente pago, puede pasar a formar parte de esto. Pero no es, entiendo, obligatorio y es cosa, como lo planteas, de orientar a la gente, ver el marco legal y decirle a la gente que no se está promoviendo ese tipo de programa. Vamos a tomar en cuenta tu propuesta, vamos a analizarlo, vamos a ver si hay alguna ley y si es conveniente hacer un llamamiento a los ciudadanos. Si no es trascendente en cuanto a que afecte, sino que se pueda demostrar que al contrario ayuda, porque puede ser que si la aportación se destine a apoyar a la gente que lo necesita, pues entonces también se diría. Pero vamos a analizarlo, porque sí se puso de moda esto en los centros comerciales y hay que ver si se aplica en beneficio de otros o es un ingreso adicional. Exacto, porque además genera muchos intereses, son cientos de miles de pesos a nivel nacional diarios y genera muchos intereses en cada empresa. Lo vamos a analizar y aquí lo definimos, no los dejas de tarea. Gracias.